¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrión. Bueno, en esta ocasión cruzamos la sede bélica y conseguimos una habilidad que se basa en una especie de capa de queratina que obtiene el bicho para ciertas cosas que tienen que ver con explosiones las cuales básicamente te matan de un insta-kill pero con esta habilidad puedes cruzar por estas zonas sin peligro. Pero aparte todo esto se usa para otras cosillas que ya iré descubriendo en este capítulo. Así que nada más, os dejo por aquí el nuevo episodio de Carrión espero que os guste y ya sabéis que en breve tendremos más cositas os dejo mi canal de Twitch como siempre abajo en la descripción y nada más, aquí os dejo con el episodio 7 de Carrión. Vale, a ver, para acá, para acá ¿Esto se quita o algo o no? Vamos para acá y aparecemos aquí que esto me suena mucho de hecho aquí yo creo que ya ha estado sí, aquí ya ha estado, macho pero... ¿qué cojones? ¿What? A ver, un segundo esto es lo mismo, tío pero entonces... hay que pensar, hay que pensar vamos para acá, a ver un segundo colarse aquí no sé si me he metido alguna vez yo creo que sí yo creo que sí me quiere sonar míralo, si aquí es donde acabo de estar coño ¡Ay, que se me cae! ¡Que se me cae! ¿What? Ah, no me he llegado a colar me descojono vale, creo que había otra zona lo que no me acuerdo por dónde a ver, un segundo que piense, que piense, que piense eh... uff, ahora estoy liado de nuevo a ver eh, aquí por ejemplo aquí, aquí ahí, muy bien vamos a colarnos por aquí a ver a ver dónde nos lleva esto o qué coño va a pasar o qué coño va a hacer o no sé ¿me lleva a sitio nuevo? parece ser que sí parece ser que sí sede bélica blindada ¿What? por aquí no a ver vale, estoy viendo hay gente no bueno, venga qué más me da a ver, vamos a ver si le engañamos a este ahora, ahora ¿y qué tiene? ¿un lanzacohetes este pavo o qué tiene? ¿qué hace? este flipado quémate arde para mí vale, vamos a subir por aquí y ahora por acá tengo que activar esta historia y sube el ascensor a ver y por aquí no puedo hacer nada espérate un segundo por ahí detrás no puedo subir será viniendo de otro lado pues no sé voy a voy a volver a controlar al bichito bueno qué coño se queda ahí atascado o algo ala vamos para arriba what ah esto no puedo romperlo me puedo colar aquí sí sí que puedo sí y aparecemos aquí en este otro lado hay gente hola chavales ala ala dame chicha y esto activa vale esa puerta pues ahora volvemos para allá a ver vamos a quitar esta historia y esto también o si me tengo que recargar no sé para qué pero bueno vamos a hacerlo ahora venimos para acá activamos el ascensor a ver activalo ahí está ahí el señor se ha quedado ahí este le puedo poseer es que quiero comprobar una cosa quiero comprobar una cosa no no puedo subir no puedo subir al ascensor con el señor y si le dejo aquí dentro me quito y hago así y hago asá y entonces vengo a ver vengo por aquí para arriba puedo no puedo poseerle desde aquí joder cada vez es más difícil manejar al bicho no no puedo hacer eso vale vale vamos a dejarlo así de momento a ver vamos para acá lo nuevo que se ha abierto hola chicos que tal bienvenidos a mi fiesta que rico mira este en el váter este no se espera a la que se le viene ven ven aquí ven en el agüita me lo devoro a ver que yo ya no sé lo que es el centro del bicho esto fuera vamos por aquí dios mío esto es grande vale vale eso lo destrozamos ahí tenemos una recarga y aquí tenemos mucha gente por lo que veo a ver por aquí no paso entonces y el cacharro este tampoco no ah vale hola hola que tal mmm tan rico a ver cómete esto vale esto se puede romper entonces cuidado cuidado son un poco cabrones mira está aquí el tentaculito mira vale vale nada nada imposible hacer eso imposible no puedo poseer a nadie por aquí vale vale a ver como lo hacemos esto porque hay una cámara ahí si yo cojo y me llevo a este lo puedo pasar y lo suelto ahí y ahora lo poseo muy bien muy bien si señor ahora venimos para acá bajamos las escaleras y le digo hola que duro oh fuck 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 hostias ven 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 conmigo ven se cae se cae se cayó y que ha pasado ah se levanta aquí tan feliz voy a romper el cristal yo que sé por si acaso más que nada aunque no le puedo disparar a este y a la cámara no le hacía nada no pues nada a ver este que va a flipar a ver si pasa por aquí por el puente a ver a ver a ver que va que va que va que va que va ah claro pero no le coges porque se supone que está el puente pues nada me lo mediendo y tan felices me voy a colar aquí a ver que hay vale tenemos una sala con una señora señora legal buenas tardes vale acabo de activar eso que hace ah desactiva la cámara vale lo tenía que haber hecho antes con uno de los soldados no lo he pensado sinceramente vale tenemos camino para acá esto se abre se abre o algo no ala vale vale eh tengo alguien por aquí para jalar y hacerme grandote a este lo mastica pero no se lo come ya este igual supongo si es de los mismos no me he dejado ningún cuerpo por aquí verdad he venido por ahí por la izquierda a ver que más ome aquí arriba a ver que hubiera por si acaso no puedo hacer nada aquí y no los puedo poseer ni nada bueno pues ahí arriba descartado de momento vamos a ver vamos a subir por esta a ver que hay esto tiene tinta de descartadísimo también si descartadísimo de momento esto tampoco hemos dicho a ver que me asome por esta a ver que hay vale tenemos para extender la biomasa pues venga extiéndela ya por qué no ahí está vale desbloqueamos un trozo de seis ojo eh que aquí son seis trozacos macho a ver por aquí tenemos vamos a dejar esto abierto aunque quizás quizás debería un segundo voy a mirar un momento por aquí que quiero comprobar una cosa que posiblemente me he dejado esto no se abría esto tampoco se abre esa es la que me acabo de meter tenemos por aquí un caminito no hay nada hay para depositar biomasa pero de momento no lo voy a hacer por aquí tenemos esta bajada pero no puedo y ya está solamente me queda explorar este sitio vamos métete hombre hay la virgen vamos para acá entonces qué remedio vamos para acá y ahora vamos por aquí a ver ya empezamos con las paranoias a ver un segundo me meto por aquí por esta esto donde me lleva ah me lleva aquí depositar biomasa no 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 de momento no donde me va a llevar ah me llevo al mismo sitio joder es que es tan grande el bicho que me cuesta meterle por los sitios macho por aquí no hay nada esto me parece una tontería este hueco para qué mira vale 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 hay que depositar la biomasa sí o sí pues vamos a ello un segundo por aquí a ver depositamos aquí una biomasa luego me tengo que acordar de dónde está vamos a depositar otra para poder tirar la telaraña si no no voy a hacer nada a ver vamos para acá aquí y hacemos placa y se nos abre eso efectivamente vale a ver y aquí que hay pues nada otra tontería no sé para qué es eso la verdad vamos a recuperar la biomasa por si anda se ha cerrado no puedo recuperar la biomasa qué cabrones macho para que vayas así hijos de puta tío algo por aquí ostias esto aquí no lo puedo romper ala 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 what cómo me cargo a ese bicho no sé no sé no sé cargármelo fuera fuera puedo controlar a un dron de estos no lo sé tampoco pues no la verdad no puedo hacerles nada no puedo hacerles nada no puedo hacerles nada joder puta ala uno menos es que así de normal no lo puedes coger son unos cabrones si le tiro la tela de araña le tiro ah ajajá amigo ahora te reviento toma mira mira lo que te hago desgraciado claro claro vale y el cacharro este que me lo puedo cargar o alguna historia no tiene pinta no vale eso tiene pinta de que solo te suelta los drones esto no se rompe no hay nada más no pues para arriba venga vamos a ver y aquí que tenemos tenemos un conducto y ahí hay uno que ha salido corriendo hola chato que tal que tal te va la vida colega vale no tiene armas ni tiene nada macho a ver activamos me puedo subir oh 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 muere muere me ha destrozado la mil fuck 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 y ahora que y ahora que jodido ¿verdad? muy jodido diría yo estoy muy jodido jodidísimo pero que jodidísimo vale hay que hacerlo mejor bueno desde aquí pero por qué tan lejos anda mira tengo una idea tengo una idea esto lo puedo controlar no si lo puedo romper pues mira lo rompo ya porque sé que luego van a salir y me van a tocar los huevos ¿sabes? y controlamos a este hola chato ¿qué tal? vamos a darle vamos a entrar aquí corriendo voy a ir disimulando como quien no quiere la cosa y cuando esté muy cerca le tiro te teo y hago polaca 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 y matamos a todo dios tú también vais a morir todos cabrones oh vaya hombre se ha librado un desgraciado mirale que estúpido corre corre abre abre y vente para acá corre corre hola chavalote muere muere perro judío será cabrón a ver tú aliméntate 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 de todo lo que puedas para hacerte grandote algo más sí ahí aliméntate un poquito más nada más para alimentarme no me voy a poder hacer grande del todo en serio en serio mi amor eh que coge ahí ah no está cogiendo el robot no está cogiendo nada más vale aquí tenemos algo alguna puerta alguna historia no no tiene pinta pues nada vámonos y estamos aquí en esta zona vamos a extender aquí biomasa y de paso lo guardamos mira justo justo me ha dado una recarga que es lo que yo quería vale llevamos dos de seis no está mal supongo ahí se queda atascado mírale a ver tenemos agua y por aquí para arriba tenemos aquí para depositar biomasa de momento no lo voy a hacer tenemos esto para recargar la electricidad no ah no pa que coño es ah vale que se quita de otra forma coño vale vale aquí no hay nada vámonos para acá para arriba a ver a ver que hubiese por aquí vale tenemos ay 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 vale vale Está la cámara ahí, tocando los huevos. Vale. Déjale por ahí. A ver, posea esto. ¡Joder! Impresionante, impresionante, impresionante todo. Fíjate cómo me ha dejado. Es espectacular, ¿eh? No te digo. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Me cago en su puta abuela. Me cago. La madre que los parió, macho. Pues nada, desde aquí. Por lo menos estamos cerquita. A ver, aquí cuidado. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Espérate a que la cámara apunte para otro lado. Y le hacemos a este... ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Levántate, corre! No ha pasado nada, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Vamos para acá, para acá. Uno menos. ¡Ay, la cámara que me dispara! ¡Se rompe! ¡Muere! ¡Muere, cabronazo! ¡Ay, de arriba! Desde aquí le voy a poder dar. Ahí se va el desgraciado. ¡Mirale, mirale! ¡No es tonto de ver! Bueno, un poco sí. Un poco sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver. Vamos a empezar. Todos los caminos. Así. Así. Y creo que no se me queda ninguno. Por si acaso, luego, para no tener complicaciones. Me voy a ir con el soldadito de plomo este. A ver si puedo activar algo por ahí. ¿Eh? ¡Ahí va, que me caigo! ¡Hostias! Estamos aquí en una sala. ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos al banquete de la muerte. Muy bien. Vale, esto desde el otro lado. ¡Corre, corre, corre! Vale, lo dejamos abierto por si las moscas. No hay nada por arriba. Vámonos para acá abajo. Vale, estamos aquí. Tenemos esta puerta que no sé por qué me da toque. ¿No la puedo quitar? ¿What? Ah, vale. Me da toque verla ahí. No sé por qué. A ver, aquí va la palanca. A ver qué se abre. Vale, se abre los de... Arriba y abajo y se cierran los de los lados. Pues... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué coño? Hay aquí una muerta. Y una palanca. ¿What? ¿Qué cojones? A ver... ¿Esto dónde lleva, macho? Yo la aquí... ¡Ah! La concha de tu hermana. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué se siente al estar poseído? ¿Qué se siente? Pedazo de desgraciado. ¿Qué se abre? Ah, mira lo que se abre. Todo eso va para abajo. Se cae, se cae. Adiós. Vale. A ver. ¡Hola, chavales! Bienvenidos al club. Sácate un... Algo. Un aperitivo o algo. Se va a sacar. Cabezas de polla. Se va a sacar. Mandamos el ascensor para abajo y qué. A ver. ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! Y está vivo. Con dos cojones. Vale. Lo perdí. Lo perdí. A ver qué hay por aquí si me meto con el bicho. ¡Ah! ¿Esto es lo que se ha abierto, no? ¿O es cosa mía? Creo que esto es lo que se ha abierto. A ver. Pues que se ha pegado tremenda, hostia. ¿Por aquí? Sí, desde luego que por aquí no está. Mira, otra biomasa. Pues venga. Dale calor. ¡Dale calor, por favor! 3 de 6. ¡Joder! Flipas para abrir esa puerta, chaval. No te digo nada. Vamos para arriba, a ver. Esto va fuera. Por aquí no hay nada. ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! Apagado. A tomar por culo. Fuera. 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 Destrozadito, destrozadito. ¡Coño! Rómpelo. Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Qué tenía que haber hecho? Haber poseído una mierda de estas, pero imposible, ¿no? Será hijoputa. ¡Eh! ¿Dónde vas? Flipao. Vale, vamos para acá, a ver. ¡Yas! Peligro. Prohibido pasar. Puede haber munición militar sin explotar. Ah, pues muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Un pin? Anda, mira, otra biomasa. Desciéndela. ¡Ahí! Muy bien. Vale, llevamos cuatro de seis. Llevamos cuatro de seis. Por aquí no voy a poder pasar, pero por aquí sí. Y por aquí tenemos una estancia. Vamos a colarnos, a ver. Y llegamos a una palanca. Y va a haber una habilidad nueva. Que ya estaba bien. Llevaba bastante rato ya así conseguir una, ¿eh? Vale. Colémonos. Keratosis. Desarrolla una gruesa y resistente capa de keratina. Esto requiere energía. Anda. Y con eso me imagino que serás más resistente a los disparos. Quiero entender. No sé. Es lo que se me viene a la mente. Fuera. Fuera, fuera. Fuera. Ah. Amigo. Que se te pega el cuerpo, explota. Y si no tienes la keratina, pues supongo que te reventará un poco. Esto fuera. Y si me quedo aquí, puedo poseer a... No. No tiene pinta, ¿no? A ver. Hostia. Hola. Pico de puta. Morir. Cabrón. Vale, uno menos. Voy a recargar. Está vivo el desgrasillado. ¿Y ahora qué? Es tan chulito ahora. A ver dónde está el otro. A ver si se ha ido lejos. Reventaísima. Por si acaso. Esto fuera. Vamos a subir un segundo. No hay nada, vale. Vamos para acá a ver. Algo por aquí abajo. Algo por la zona. No tiene pinta, ¿no? ¡Hala! Se te acabó la tontería. Ja, ja. Vale, aquí solo hay para recargar. Por aquí no hay nada. Pues nada, para acá. ¿Por arriba o por aquí? Voy a meterme aquí, a ver. Ah, mira. Que es lo mismo. Vale, vale. Voy a guardar. Por si acaso. Que la cosa se empieza a complicar. Vamos a guardar. No vaya a ser. Que nos arrepintamos. A ver. Aquí tenemos una señora. Que no se entera ni del nodo, la señora. Pues nada. Comidita rica. Para mi cuerpo humano. Está rico. Por aquí arriba no puedo, ¿verdad? No. Esto se me va a pegar. ¿Y qué? ¿Y qué he conseguido? Si no he conseguido nada. A ver. Se me está ocurriendo una cosa. Efectivamente. Efectivamente. Sí, señor. Vamos para arriba, a ver. Hostia, esa. Anda que le han faltado piernas para correr. A ver que reconozca un poco el terreno. Vale, ahí hay algunos armados. Estoy bien parado. Estoy bien parado. A ver, a ver, a ver. Que me relajas. Que me relajas. Vale, a vosotros ahora os comeré tranquilamente, ¿vale? Tranquilidad, ¿eh? No hay prisa. Tú vas a ser la primera. Ven, dame, dame. Dame. Ala. ¿Tú qué? ¿Tú qué te cuentas? ¿Te cuentas algo? ¿Te cuentas algo? Bueno, ya no te vas a contar nada. A ver. Vale, vale, vale. Tenemos aquí otra biomasa. Pues venga. Extendámosla, pues. Ahí está. Sí, señor. Faltaría una más. A ver. Vamos a recargar. No vaya a ser que nos haga falta. Esto fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí la palanquita. Que se abre esto. Y esto es... Hostia, por aquí ya ha estado. Y por aquí también, macho. A ver, un segundo. Vale, pero para entrar ahí necesito bajar el ascensor, coño. ¿Dónde estaba una cosa que tengo mis dudas? A ver. Por aquí. No, 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 no. No. No te metas. Que de momento no hace falta. Vamos a dar toda la vuelta. No. Hostias, ¿cómo hago esto? Bueno, me meto en el ascensor y ya está, ¿no? Sí. Claro. Si me cuelo por aquí... A ver. Fuck. Vale. ¡Oh, mierda! ¡Hostias, que te mata de una! Impresionante. No quería hacer eso, pero bueno, me ha salido un poco como el culo. Recárgate otra vez. Vamos para acá abajo. Activamos. A ver, a ver. Activamos la queratina. Nos venimos aquí. Vale. Colamos por aquí. Y estamos en este sitio. ¿Y qué tenemos? Para depositar biomasa. Nada más. Y una palanca. A ver. ¿Qué hace esta palanca? Ajá. Desactiva la movida esa. Espera. Pero... Espera, 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 espera. Bueno, claro. Es que ahora mismo no tengo recargas. Ahora no me interesa que eso se active. Vale. Antes de meterme en el ascensor voy a subir por aquí. Por aquí, por aquí. A ver qué hay. En vez de subir por el ascensor, subimos por aquí. Y tenemos... Joder. Sube, hombre. Eh. Vale. Eso se puede, pero con el otro. Esto es para el ascensor. Aquí ya está, creo. Ah, pues no. Vale. Voy a volver a bajar. Porque, mira, para esto necesito eliminar una de biomasa. Y para lo otro necesito eliminar dos. Así que poca broma. Vamos a entrar un segundo de nuevo. A ver. Aquí... Voy a activar el cacharrito este. No puedo ya. Vale. No puedo. Fallo técnico. Pero bueno, tampoco es problema. Lo que quería era romper esto. Pero, en fin. No pasa nada. Vamos a ver cómo era. Aquí, aquí. Eliminamos aquí. De momento, una de biomasa. Nos vamos para arriba. Hay que acordarse que está en esa puerta. Que si no, luego me da problemas. A ver. Vamos a abrir esto. Así. Eh, eh, eh. Relaj, relax. Tranquilidad. A ver si se da la vuelta con un poco de suerte. Hola. Chavalote. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Estoy moviendo. Ahí, güey. Voy a romper esta. Por si acaso me da problemas. Ahí. Vale. Y por aquí, claro. Por aquí no puedo entrar. Espera, espera, espera. Un segundo. Ups. Ahora no llego. Ahora no llego a poseerle. Sí, sí, llego. Vale, 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 vale. A ver. Está en el suelo. Está en el suelo. El flipado este. Voy a... Voy a subir por aquí un segundo. Esa que está ahí está viva. Por si acaso. Voy a revalizar. Voy a meterme por aquí a ver qué hay. Mira, tenemos una palanca. Vale, y dejamos abierto eso. Por si acaso. Por si acaso. Vale. Y se abre este de abajo también, ¿no? Por lo que veo. Claro, pero aquí no puedo cruzar así. Hmm. Y no puedo bajar. A ver. Si yo me monto y le inflo a esto, ¿lo rompe? No. No lo rompe, no. Vale, pues vamos para abajo de nuevo. Vamos para acá un segundo. Eh, se ha abierto eso. También. Hmm. Se ha abierto esta movida, macho. Ah, mira dónde estoy, coño. A ver, espérate. Vente para acá. Vente para acá. Damelo ya. Vente para acá. No hay nada por aquí, ¿no? No tiene pinta. Vale, pues vamos a meternos por ahí entonces. Y esto me resulta extraño que no se haya abierto nada de aquí. Igual es que lo he hecho bien para que no se liberen las... Las torretas, ni nada. ¡Aaah! ¡Socos! ¡Hola! ¿Y esto qué hace esta palanca? A ver. Vale, me abre esas dos. Muy bien. ¡Oh, oh! Me va a disparar, ¿no? ¿O no? Se va a portar. Vale. Fuera. ¿Dónde vas? ¿Tienes cara a cara con el terror o qué? ¿Eres tonto? Nada. Activamos biomasa y guardamos y se nos va a abrir la puertecita. Lo cual está muy bien. Ahí. Estupendo. Vamos a ver. Vamos por aquí, por las zonas. Hay un señor. Bueno, hay varios señores realmente, pero vamos. Que parecen tontitos los pobres. ¡Ay, que se le cae! Toma. No, no quería poseer a este. Vale. Hola. ¿Qué tal? Ahora no eres tan valiente, ¿eh? No me lo había pedido, si acaso. Ah, que hay una caja ahí en medio. Vale. ¿Nada más? Pues no, no parece. No parece. Vale. Pues nada. Nos metemos por aquí. Hacemos así. Reventamos un poco todo. La palanca no la puedo activar, ¿verdad? Supongo. O ya la he activado, o alguna historia. Se ve que sí. Vamos por aquí. ¡Hombre! ¿Qué tal? Pues nada. Comidita rica para el cuerpo. ¡Ups! ¡Ay, mierda! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta que había un explosivo ahí. ¡Cojones! Bueno. Cuidado a ver dónde está el explosivo. O que antes... Mírale, 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 mírale. A ver, viene la cámara. Tomar por culo la cámara. ¡Cojones! Ahora activamos la queratina. Se nos pega el explosivo. ¡Bum! Efectivamente. A ver, señor. O señora. O lo que coño sea. Ven. Que tengo hambre. Bueno. Pues así mismo. ¡Aos para abajo! A ver. Y estamos... Por aquí he estado. Por aquí he estado también. Vale, vale, vale. Dame un segundo. Vamos a recargar. Activamos la queratina. Se nos pega un explosivo de este. Anda, mira. Y he reventado los dos. ¿Y por aquí qué hay? ¿Colarse? ¿What? Anda. Voy a colarme aquí a ver qué hay. No sé. Igual esto es opcional o algo. ¡Oh! ¡Oh! Unidad de contención número 8. Esto creo que es opcional. Me van a dar una habilidad. Electrosis. Máximo nivel de energía alcanzado. ¡Ah! Vale, vale, vale. Esto es opcional. Me habré dejado alguna por ahí. Pero segurísimo. Segurísimo que me he dejado alguna. Y tenemos aquí la salida. ¡Vámonos! Y otro logro. Manda uno. La guerra. La guerra nunca cambia. Cede a la sede bélica blindada. ¡Cojonudo, macho! ¡Cojonudo! Vale, 100%. Unidad de contención. Todo pillado. Muy bien. Y nada más, people. Hasta aquí. Hemos avanzado un poquito. Hemos conseguido esta habilidad que os digo. Hemos cruzado la sede bélica. Y deciros que queda poquito de carrion. Quedarán un par de episodios. Como mucho tres para llegar a su final. Así que nada. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Ya sabéis que en breve tendremos más cositas. De Onimusa. Y alguna serie nueva que voy a traeros en breve. Para ver qué os parece. Y nada más. Mi canal de Twitch en la descripción. Como siempre. Ahí os lo dejo. Por si os queréis pasar por ahí. Y me pilláis en directo. Y nos podemos pasar algunas cosillas juntitos. Nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chavaletes. Cuguitas.